El 7 de diciembre de 1935 nació en Mérida, Yucatán, uno de los compositores mexicanos indispensables de esta época, Armando Manzanero. La primera canción que escribió fue Nunca en el Mundo, pero a partir de ahí vendrían más de 400 y de estas al menos 50 han alcanzado fama internacional. Basta mencionar Somos novios o Esta tarde vi llover, para que inmediatamente el nombre de Manzanero nos venga a la mente. Y es que aunque él canta sus propias composiciones también les han dado voz otros artistas de gran talla como Frank Sinatra, Tony Bennett, Elvis Presley, Chabela Vargas, Plácido Domingo, Luis Miguel, Celia Cruz, Andrea Bocelli, Ana Torroja o Rocío Durcal. A lo largo de los años ha sido tal su trayectoria que se convirtió en el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico por sus aportaciones a la música. Esta tarde vi llover, vi gente corregel, y no estabas tú.